¿Qué tal? Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, fíjate que los senadores han estado muy activos esta madrugada, no solamente en Quintana Roo, los diputados, sino también a nivel nacional. Claro, los senadores ya aprobaron la ley. Quintana Roo no va a cambiar. No va a cambiar. Recordemos que acaban de aprobar una ley donde a partir del 2023 ya no más moverle una hora de adelanto al reloj. Sí, es correcto. Quintana Roo y Sonora van a tener siempre una hora de adelantado, no vamos a ser los adelantados. Creo que sí. Igual 33 municipios que colindan con el norte. Con el norte del país. ¿Por qué decidieron eliminarlo? Porque hicieron que no cumple la función con la que fue creada, con el ahorro de energía. Sí, en este caso en Quintana Roo era por el ahorro de energía, pero creo que nunca se vio en los recibos. Reflejado. Reflejado, nunca se vio. Y si en cuanto a cuando uno quería viajar, yo me acuerdo que en horario de nosotros o en horario del resto del país sí teníamos ese conflicto, no teníamos que estar pendientes. Pero así vamos a quedar. Sí. O sea, el centro del país a partir del abril del 2023 ya no va a aumentar. Ya no. Ellos se van a quedar así y nosotros nos vamos a quedar como actualmente estamos. A partir del próximo sábado, el resto de los estados, o sea, 30 estados de la república van a disminuir, van a eliminarle una hora al reloj. Sí, ya no, ya no. En el lugar de las dos van a ser la una de la mañana. Es correcto. Y nosotros nos vamos a quedar a las dos de la mañana. Es correcto. O sea, que nosotros vamos a estar una hora adelantados del resto del país. Y tenemos que acostumbrarnos porque cuando salimos de nuestro estado es cuando enfrentamos esos conflictos. Sí, ese conflicto, ¿no? O de que, ¿por qué me llamas tan tarde? Y bueno, ellos tienen otro horario y nosotros tenemos otro horario. O muy temprano, o sea, sea el caso, ¿no? Esta ley fue impuesta en 1996 en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Que a la par se ha demostrado que realmente afectaba hasta los organismos de los jóvenes estudiantes. Les cambiaba el chip. Sí, porque lleva un tiempo en que tu organismo se vuelve a acostumbrar a levantarte temprano o desvelarte. O sea, sí, luego andaba uno así como que no sabía ni qué onda, ¿no? Y un horario, sí. O sea, una hora, quieras o no, sí te pega. Sí te pega. Y esa fue una de las razones por las que el actual gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo es que no está funcionando para lo que fue creado. ¿Para qué seguir de esa forma? Entonces, ya a partir de abril del 2023, los 30 estados de la república ya no van a delatar, se van a quedar tal cual. Quintana Roo, Sonora, hay 33 municipios que colinen con el norte, o sea, con Estados Unidos, igual tienen horarios desfasados de acorde al económico, podría ser, por acorde tienen con otras naciones. Bueno, aquí se supone por el turismo, ¿no? Para que ellos aprovechen una hora más de sol. Eso estaba implementado y bueno, y que se suponía que se iba a ver reflejado en un momento dado en los recibos de luz, ¿no? Pero creo que esa parte, pues como que no, nunca se vio. O sea, que a partir de ya los próximos meses, la mayoría de los mexicanos van a tener más luz en la mañana, pero van a tener menos tarde porque oscurece más temprano. Sí, para los que lamentablemente salen tarde, sí. Va a ser un conflicto. Sí, va a ser un conflicto. Me acordaba ahorita justamente porque cuando acaban de implementar este horario aquí en Quintana Roo, que fue en el 2015, hubo muchas quejas de padres de familias que llevaban a sus hijos en la oscuridad. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. A mí me tocó. Me tocó llamarlos a las que decían los niños. Es de madrugada, ¿no? Pues no es de madrugada, pero es el horario, ¿no? Sí, sí va a ser, va a costar trabajo volverse a acostumbrar, ¿no? A los que ya no van a cambiar de horario. Claro. Amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias, soy Sergio Masté. Claudia Espinosa. Síguenos en nuestras diversas redes sociales para mantenerse informado. Hasta la próxima.